¿Qué es el modelo Canvas? El modelo de negocio es generar el valor y llevarlo al mercado. El modelo, como dice Ana, tiene nueve variables, nueve variables que se estructuran de forma coordinada, que tienen una estructura que atiende tanto a la lógica para con el cliente, la lógica del valor, la lógica de todo lo que yo voy a tener que entregar, cómo voy a caracterizar mi oferta, mi producto, mi servicio para que llegue a un cliente determinado y dónde va a estar ese valor percibido, cómo lo voy a entregar, como también a la parte de toda la infraestructura, todos los recursos y actividades que yo requiero para hacer viable o hacer factible esa oferta. Es un modelo que tiene esa perspectiva de coordinación de elementos y que por tanto ayuda a no dispersar en un campo donde la gente, las personas, tendemos a divagar. Tiene ventajas en tanto en cuanto es un marco ya cerrado de elementos que hay que considerar y es un marco muy simple, es un marco que es muy simple y muy lógico y por tanto se entiende con mucha facilidad. Es una buena herramienta de comunicación y que no es la única de las herramientas necesarias si queremos poner en marcha una idea de negocio. Es un modelo que debería servir no solamente para un emprendedor que quiere poner en marcha una idea, sino para reflexionar dentro de una empresa al máximo nivel directivo de cómo podemos cambiar los modelos, qué nuevos modelos podemos hacer y que sirve para que todo el mundo tenga un lenguaje común, sepa a qué tiene que responder de una manera muy sencilla. Otro gran valor de este modelo con respecto a otros más tradicionales, que igual lo comparamos con los planes de negocio más convencionales, es el valor de la inmediatez. Es decir, un modelo de negocio se puede definir muy rápidamente, de manera inmediata, se puede desechar de la misma manera, no se trata de coger un modelo y desde el primer momento que se ha definido desarrollarlo hasta el último momento, sino jugar con él. Es un elemento también de juego en esta comunicación común que tienes con todo el mundo, de jugar en unos parámetros, de idear, de echar una idea para atrás, de mejorarla, de hacerla y una vez que está completa, por supuesto, desarrollar el modelo de negocio. Las empresas lo que tienen que volcarse es a innovar en modelos de negocio. Esta es una herramienta, una metodología sencilla y accesible para todo el mundo, para todos los niveles. Lo que hay que hacer es innovar en modelos de negocio. Estamos en unos mercados hipercompetitivos, donde todo el mundo sabe cómo funciona, donde hay cantidad de competidores y donde mantener una ventaja diferencial es muy complicado. Lo que hay que es alimentar de manera continua la creación de un nuevo modelo de negocio y luego con un concepto, es que vuelve a ser caduco en unos años, con lo cual tiene que ser iterativo. Una de las cosas que nosotros hemos reflexionado es que casi siempre se ve muy fácil la innovación en sectores ajenos. Nosotros en nuestro negocio vemos que hay unos convencionalismos, las cosas están establecidas, las reglas están muy claras y nos cuesta mucho salirnos de esa lógica para pensar que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Esta herramienta es una muy buena herramienta de prototipado, es una herramienta, como decía Ana, responde a la necesidad de ideación, de ideación rápida, es una herramienta simple y lo que además permite es obligarse a cambiar la forma en cómo se hacen las cosas. Así que es una herramienta que puede responder a esta necesidad que tenemos en muchos sectores de buscar nuevas fórmulas para llegar a clientes que cada vez son más exigentes, cada vez más sofisticados, cada vez conocen, tienen acceso a una mayor gama de productos o servicios y donde cada vez es más difícil posicionarse de forma diferenciada.